Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Son las 11 y 14 minutos en Venezuela desde 30 de enero del año 2023 y le damos la cordial bienvenida a esta segunda hora de Fe y Actualidad. Como ya había anticipado, en esta segunda hora vamos a hablar con los miembros del Plan Saman. ¿De qué se trata esto? El Plan Saman es el sistema de alerta y monitoreo, de atención y nutrición que lleva Cáritas Venezuela en comunión, por supuesto, con Cáritas Diosesana y las Cáritas Parroquiales. Para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Noemí Rondón, quien es médico cirujano y médico también del Plan Saman en San Cristóbal y también la abogada Laura García, promotora del Plan Saman en la diócesis de San Cristóbal. Le damos la cordial bienvenida con un fuertísimo aplauso a su casa que es Radio Natividad Noemí y Laura, bienvenida a su casa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y Laura, ella es Laura. Buenos días, agradecidas de verdad por la invitación y bueno, aquí venimos a compartir un ratico ameno contigo. Sí señora, bueno, vamos a hablar primero con Noemí, quien es la doctora, quien es médico cirujano y también colaboradora del Plan Saman. ¿Qué significa el Plan Saman, doctora? El Plan Saman es un sistema de alerta, monitoreo y atención en nutrición. Va dirigido a una población de los niños de cero meses hasta los cinco años de edad y embarazadas y lactantes. Lo que nosotros buscamos o nuestro principal objetivo es poder identificar aquellos casos en las comunidades, en las parroquias de los niños que tengan una situación nutricional vulnerable, acompañar a la familia durante el proceso de recuperación, también a las embarazadas y lactantes y aquellos casos que ameriten una atención especializada, hacerle su referencia a un centro especializado. Exactamente. Cuando hablamos de sistema de alerta, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros tenemos que estar muy pendientes en toda la comunidad, haciendo diferentes monitoreos, haciendo como un rastreo, porque un niño puede estar muy bien de peso y de talla en algún momento y por factores ya sean de déficit de insumos, de alimenticios o alguna enfermedad, puede de un momento a otro, de una semana a otra, caer en algún riesgo de desnutrición. Entonces tenemos que estar siempre alerta ante estos casos para poder brindar la atención oportuna. Claro que sí. En este caso es Laura, quien es el abogado y también es promotora del Plan Saman. Esta solicitud tiene que hacer la Cáritas Parroquial a Cáritas Diosesana para que vengan a realizar e implementar este sistema de alerta. Explíquenos un poco sobre esto, abogado. Bueno, el manejo es el siguiente. Nosotros como Cáritas Diosesana manejamos el proyecto y lo ofrecemos a las parroquias. A veces las parroquias acuden a nosotros porque como ellos llevan ese contacto más directo con sus comunidades, saben sus realidades, evidencian que hay cierta cantidad de niños que presentan esto, nos hacen la acotación y nosotros los agendamos y visitamos la comunidad. ¿Hay un número completo, unas estadísticas sobre las parroquias en la diócese de San Cristóbal que están atendiendo actualmente? Bueno, actualmente acabamos de culminar el monitoreo en tres parroquias de la parte alta de la ciudad y este nuevo mes de febrero vamos a iniciar con cuatro parroquias nuevas que ya están agendadas para comenzar este Plan Saman. ¿Cuáles son los requerimientos para poder solicitar Plan Saman en mi parroquia? Primero que nada, que tengan la disposición de podernos recibir. No requerimos de una infraestructura grande, sino simplemente un sitio que sea cómodo para nosotros poder atender a las personas cómodamente, sillitas y mesitas. Nada más, no requerimos nada más. Y mucha disposición. Sí, sobre todo disposición para el trabajo, para el servicio. Sí, señora. Bueno, doctora, quería preguntarle, Noemi, sobre qué situaciones se han encontrado ustedes aquí en la región tachirense. Bueno, hemos encontrado de todo un poquito. Desde niños que, gracias a Dios, están muy bien en su peso y talla, como niños que tienen un déficit desde leve hasta moderado, ¿sí? Muchas veces sucede porque los niños tienen patologías propias, mala absorción de nutrientes a nivel del tubo digestivo o alguna pérdida de nutrientes a nivel renal. Y muchas otras veces por falta de su ingesta alimentaria. Entonces, nosotros no nos quedamos solamente en entregarles esos medicamentos a los padres y a los niños, sino que tratamos de educarlos también para que una vez terminado este proyecto, no vuelvan a caer los niños en este proceso. Muy importante la educación y la formación en este sentido de la nutrición, porque ciertamente en nuestras casas, también en nuestros hogares, nos han formado con comernos la arepita o con la mantequilla, pero entonces no tenemos una proporción completa en cuanto a los carbohidratos, las vitaminas, sobre todo porque como la situación del país no nos colabora y no nos ayuda para poder hacer este tipo de balance en nuestra nutrición. ¿Cuáles son los consejos para también la gente que está escuchando Radio Natividad se pueda beneficiar de este plan, Saman? ¿Cuáles son los consejos que hay que darles a los papás para que puedan darle una excelente nutrición a sus hijos y no queden en esta mala atención? Bueno, es muy importante que todos sepamos un poquito sobre los conceptos básicos de nutrición. Tenemos los micronutrientes que son las vitaminas, los minerales, el hierro, todas esas vitaminas que siempre, de alguna u otra manera, desde que estábamos pequeños, están las mamás, los médicos, las abuelas. No, tómese la vitaminita. Y tenemos los macronutrientes que ahí ya vienen las grasas, las proteínas y toda esa cantidad de carbohidratos que necesitamos para crecer como individuos. Los niños necesitan una alimentación balanceada. Ahorita estamos en una situación, país, que de repente es un poquito complicado acceder todos los días a carne, pollo, pescado. Pero con algunos conocimientos básicos de esta serie de alimentos podemos ofrecerle una alimentación variada. La proteína también la podemos encontrar en granos, la podemos encontrar también en los lácteos. Y es muy importante que los niños y las mujeres embarazadas y lactantes reciban proteína en cada alimentación que reciban en el día. Es decir, el desayuno debe ir acompañado de una porción de proteína, el almuerzo también, la cena también. Es muy importante. Y también de una porción de carbohidratos, que es lo que mayormente consumen las familias. Entonces, aquí es donde entra la educación. No puede ser una arepita, de repente, pues pura con mantequilla. Hay que tratar de conseguir un huevito, que sería la parte de la proteína. O un poquito de queso. Sí, muy importante. Quería preguntarle sobre esto, porque ahorita me trae a la memoria, porque he visto en algunos pueblos, sobre todo en lo que son barrios, en las veredas, que se encuentran unos niños de 4 o 5 años con una barriga grande. ¿Cuál es ese fenómeno, doctora? Si nos puede explicar un poco sobre ello. Tenemos también, como el otro lado de la balanza, que es donde tenemos niños con sobrepeso y con obesidad. Y esto es porque se abusa como de una sola cantidad de nutrientes, más que todo de los carbohidratos y de las grasas. Y esto produce algo que se llama malnutrición. Los niños no pueden estar alimentados solamente a base de harinas o de atoles. Necesitan las proteínas y necesitan las vitaminas. Esto es sumamente importante. Las frutas. Es muy importante que las personas aprovechen las frutas de temporada, como cuando aquí tenemos la temporada de mangos o temporada de aguacates. Darle una porción de esa fruta al niño al día ya es mucho lo que nosotros estamos haciendo. También podemos aprovechar de proteínas que son de fácil acceso, que son económicas, como la sardina fresca. Es un pescado de mar que tiene ácidos grasos y proteínas muy buenos para los niños. Así estén en latas. Lo ideal sería la fresca, porque la enlatada ya tiene muchos conservantes. Y la fresca no es el precio muy elevado en comparación a la de la lata. Y a partir de los niños que tengan un año de edad pueden recibirla. Claro. Bueno, muy importante todo esto. Esto, doctora Laura, eso está dentro del Plan Saman. Ustedes dan todo este tipo de capacitación para que se puedan formar en los conocimientos y desaprender cosas que tal vez habíamos aprendido de pequeños. Pues sí, mira, el Plan Saman es un plan muy integral. No solamente hacemos el abordaje del niño con el problema de déficit nutricional, sino que también tratamos de educar para que estos niños no vuelvan otra vez a perder el peso una vez que nosotros nos retiremos de esa comunidad. Y pues nosotras nos hemos dado la tarea como un poquito de desmitificar ciertas cosas que están arraigadas en la cultura popular. Sí, señora, desmitificar. Muy importante eso. Sí, porque somos, nosotras somos antisopas. ¿Cómo así? Cuéntenos un poco sobre eso. Pues las abuelitas nos van a jalar de las orejas. Pues mira, cuando nosotros preparamos la sopa, colocamos una gran cantidad de carbohidratos. Esos carbohidratos al cocinarse durante mucho tiempo pierden su valor nutricional. Y prácticamente el niño lo que está comiendo es harina, más carbohidratos. Las minerales, los salen, se pierden. Entonces es mejor que nosotros durante las noches no le demos sopitas ni calditos a los niños, porque a la final esto es líquido que no va a alimentar. Es preferible darle un puré de papa, un puré de plátano con un poquitico de mantequilla, una arepita con aguacate, pero no estos calditos porque no nos alimentan. Igual en el almuerzo. Si damos un almuerzo de sopita debe ir acompañado del seco. Para que el seco suplante todos esos minerales y esas vitaminas que se han perdido en las verduras tras el proceso de cocción. Sí, bueno, ciertamente tenemos malos hábitos de alimentación en nuestras casas. Sobre todo podríamos, y eso lo vamos a hablar en el segundo segmento, aunque ya lo fue adelantando un poco la doctora Noemi, sobre saber balancear a pesar de las pocas cosas que tengamos en casa. ¿Qué forma? Ya habló la doctora Laura sobre desmitificar con lo de las sopas, que es muy importante ir acompañado la sopa y el seco por la abundancia de carbohidratos que se generan allí, ¿no? Y luego vamos en el segundo segmento también a hablar sobre números telefónicos, contacto para que pueda este plan Saman llegar a nuestras parroquias y a nuestras comunidades más lejanas. ¿Doctora iba a decir algo? Pues mira, quisiéramos acotarle algo más, los jugos. Nosotras somos muy imperativas con los jugos. A los niños es preferible darle la fruta picada entera. No tenemos que licuar, no tenemos que pelar, no tenemos el problema de que si se va la luz no podemos licuar. Es preferible darle una ración de fruta al niño y aprovecha ahí todas las potencialidades que tiene la fruta. Es mejor darle una mandarina, una naranja, un cambur, la patilla, la guayada, todo sí, muy bien lavado y el niño va a consumir lo mejor que un jugo. Ayayay. Bueno, vamos a ponernos bien juiciosos con Laura García y Noemí Rondón, miembros de este plan Saman en el siguiente segmento. Ustedes, señores, lápiz y papel porque les voy a preguntar sobre un menú completo para nuestros niños y también buscando la manera con los recursos económicos que papá, mamá puedan tener en sus casas, sobre todo las comunidades más vulnerables de nuestra ciudad de San Cristóbal y también en los campos, muy importante aprovecharlos en los campos cuando tenemos las verduras, los alimentos más cercanos. Bien, gracias por estar con nosotros. Al regreso seguimos hablando con la abogada Laura García y la doctora Noemí Rondón, miembros de este sistema de alerta, monitoreo de atención y nutrición en nuestra diócesis de San Cristóbal. Tema musical, ya rezamos. 11 y 31 minutos en Venezuela, continuamos nosotros en Fe y Actualidad hablando sobre el plan Saman, que es el sistema de alerta, monitoreo de atención y nutrición. Esto es una iniciativa que ya lleva seis años con Caritas Venezuela a través de donantes y que va en comunión con las Caritas Diosesanas y Caritas Parroquiales en nuestra nación. Estamos hablando con la abogada Laura García y también con Noemí Rondón, quien es médico cirujano y cooperadores, colaboradores del plan Saman en San Cristóbal. Quedamos en hablar sobre cuáles son los pasos, doctora, usted ya que es promotora de plan Saman, cuáles son los pasos para que el plan Saman esté en mi parroquia, en mi comunidad. ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, retomando un poco lo anterior, como te dijimos, bien sea que la solicitud la haga en la parroquia o Caritas Diosesana ofrezca el plan a esa comunidad. Una vez que ya se cumple esta pauta, pues procedemos a establecer una fecha. Esa fecha se lleva a la parroquia para que sea consultada. Una vez aprobada esa fecha, procedemos a dar un taller de inducción a todas las personas que van a colaborar de esa parroquia dentro del plan Saman. Ok, bueno, ya está establecida la fecha. ¿Qué hacen ustedes en ese taller de inducción? ¿Cuánto dura? ¿Horas? ¿Días? Generalmente una tarde. En esa tarde nosotros les enseñamos a ellos las cuestiones más básicas de lo que es el plan Saman, cómo hacemos el tamizaje, cómo está organizado, cómo hacemos la valoración médica, todas esas pequeñas cosas. Y hablamos sobre el manejo de lo que son los productos proteicos, cómo deben ser administrados. Muy bien, doctora. Vamos a hablar ahora con nuestra doctora, el médico cirujano, quien es Noemí Rondón, nos cuenta sobre qué es lo que dan precisamente en ese taller. En ese taller les explicamos a todos los voluntarios de las cáritas parroquiales que son fundamentales en nuestro trabajo, cómo es la correcta medición y toma del peso tanto de las embarazadas y lactantes como de los niños, cuáles son los parámetros que tenemos que seguir, qué características tenemos que utilizar, les mostramos nuestro instrumento de trabajo. Nosotros hacemos unas medidas que son muy importantes, la talla, el peso y el perímetro brachial. Perfecto. Además de eso, les mostramos también los medicamentos con los que vamos a trabajar, los suplementos proteicos, y les explicamos cuál es la función de cada uno de ellos para que ellos se complementen con nosotros en este trabajo. Y ya resolvemos sus dudas, hacemos una práctica de medición de peso y talla, y nos vamos a trabajar. Claro. Y esto va a las estadísticas para Caritas Venezuela, para poder monitorear cuál es la situación actual. Ustedes ya creo que fue al principio de este año, al final del año pasado, que se presentó a la conferencia episcopal venezolana como un resumen de todas las estadísticas, de lo que se han encontrado a nivel nacional. ¿Qué es lo que está predominando más, doctora? Bueno, pues a nivel nacional se llegó como a un descubrimiento, y es que en cuestión de talla, el venezolano ha perdido más o menos dos tallas. Eso es como lo más grave a lo que se pudo concluir, porque eso ya nos habla de que el proceso de falta de nutrientes, la desnutrición que presentamos en nuestra sociedad, es algo que ya es crónico, y la talla muchas veces es muy difícil de recuperar, sobre todo cuando son niños mayores de cinco años. No sabía eso, qué dato tan importante. Bueno, vamos a hablar ahora de dieta, y la dieta no es aguantar hambre, sino establecer un vínculo entre nuestro organismo, los alimentos, luego también las proporciones vitamínicas que podamos tener en cada consumo de los alimentos. Doctora, ¿qué nos está recomendando ustedes de manera especial a todos los niños? ¿Qué les están recomendando? Bueno, el consejo más importante es... Ya hablamos sobre las frutas, que no puede olvidarse, y lo de las sopas. En términos generales, un bebé desde sus cero días hasta los seis meses de edad solo debería recibir lactancia materna. Esto es lo mejor que le podemos dar en términos nutricionales a ese bebé. Incluso si él toma lactancia materna, únicamente no necesita agua ni ningún otro tipo de sustancias, vitaminas, nada, porque la lactancia materna que produzca su madre va a tener todos los nutrientes, proteínas, azúcares y grasas que él necesita para crecer. Muy bien. ¿Qué pasa con... Aprovechando esto, haciendo una paréntesis, ¿qué pasa con las madres que le ponen su tetero al niño con todas estas harinas? Cuando se recomienda, como usted ya lo ha mencionado, cuando se recomienda que es importante la lactancia materna, ¿qué pasa con esos niños? Bueno, existen unos parámetros específicos para las mamás que por alguna razón no pueden dar lactancia materna y ellas deberían sustituir esta por una fórmula maternizada que sea de acuerdo a la edad del bebé. No podemos darle como en términos, en tiempos anteriores, leche completa, leche de vaca, leche de cabra, porque todas estas leches tienen una composición proteica de solutos, de grasas y de sodio que el bebé con su riñón inmaduro no está preparado para procesar. Entonces, si no pueden dar lactancia materna que es gratuita, no les va a costar nada y claro, mucho compromiso por parte de la mamá porque dar lactancia materna es un proceso que es difícil, tienen que conseguir una fórmula maternizada, una leche materna que sea de cero a seis meses para esos bebés. No es para nada recomendable darles leche completa, de cabra, de vaca, ni como nos ha sucedido, teteros de crema de arroz o de harina pan, de yuca, de plátano, no. Eso produce graves daños en el sistema digestivo del bebé. Puede ser más adelante que se pronuncie esto, el problema digestivo. Sí, o incluso ahí mismo. Ahí mismo en el momento. Ya tuvimos en años anteriores casos en la emergencia pediátrica de niños que llegaban en muy mal estado nutricional y la mayoría de las veces estaban siendo alimentados con estos teteros. Dios mío, bueno, mucha atención con esto, colocarle la lupa, sobre todo la alimentación. Bueno, doctora, sobre todo vamos a hablar que nos estaba comentando antes de empezar el segmento sobre los mondongos, los hervidos continuos que se dan en casa. Ya hablaba la doctora Laura sobre la desmitificación del hecho de que entre más sabroso y rico este mondongo es hervido y las sopas pues hasta mucho mejor, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, ya cuando tenemos los bebés a partir de los seis meses de edad comenzamos a poderles dar alimento, ¿sí? Aquí es muy importante que todo lo que a nosotros no nos gustó de pequeños y que es bueno, como los vegetales, el tomate, la cebolla, nosotros sí se los vemos a probar a nuestros hijos a esta edad. Aquí no podemos cometer el error de acostumbrarlos a comer puras sopitas porque como ya se los explicó mi compañera, el contenido nutricional de esta sopita se pierde con tanto hervir la verdura y hervir el pedacito de carne o de pollo. Hay que darles papillas, darles fruticas y darles poco a poco la comida entera. Ellos incluso con sus enciguitas sin dientes pueden ir aprendiendo a masticar. Eso sí, a partir de los seis meses de edad. Aquí podemos valernos mucho de lo que es la carne molida en diferentes presentaciones, croquetas, albóndigas pequeñas, los granos que son una importante fuente de proteínas y son accesibles económicamente. Podemos dárselos una vez a la semana, lentejitas, caraboticas, arvejitas y las sopitas y se las vamos a dar entonces que siempre vayan acompañados de su seco. Del seco, como dijo ya Laura aquí. Y por supuesto la fruta, aparte, que es más fácil y más económico que ponerla al licuarde y se van gastando, bueno, se pierden sobre todo por ejemplo cuando se cuela y se pierden mucha parte también de la fruta, ¿no es así doctora? La fibra. La fibra. La fibra de las frutas queda destruida. Qué lástima. Que en gran parte beneficia a todo nuestro sistema digestivo. Sí señora. Bueno, vamos ahora a colocar contacto, número telefónico, redes sociales, también dirección en web porque queremos que Plan Saman no solamente llegue a las localidades de San Cristóbal sino que vayan por toda la región Tachiréns en la zona fronteriza, zona sur del lago de Maracaibo, es posible también en la zona montañosa también donde nos están escuchando a través de Radio Natividad de www.natividadetv.com ¿cuáles son los contactos? La doctora está buscando. Bueno, como promotora mi número está al servicio que es el 0414 223 73 16. Bueno, repetimos entonces 0414 223 73 16. Muy bien. ¿Es correcto? Sí, es correcto. 0414 223 73 16. Repetimos y reiteramos también aquí que esto tiene que ser una solicitud de la parroquia, de la comunidad parroquial a Caritas Diosesana en este caso a través de su promotora el abogado Laura García a través 0414 223 73 16. Y también nos pueden conseguir en redes sociales por Instagram nuestro Instagram es Caritas San Cristóbal Caritas San Cristóbal Pueden inscribir también al directo de mensajería ahí en mensajería les atienden Caritas San Cristóbal para solicitar el plan Saman que ya está en gran parte de las parroquias de nuestra ciudad de San Cristóbal ¿Qué parroquias han ido ustedes? Bueno, mira nosotros hemos tratado de llevar un trabajo alternativo trabajar con las comunidades céntricas pero también hacia las zonas de las periferias entonces pues hemos tenido comunidades como El Corozo San Josecito también hemos trabajado en la parte de la ciudad alta de la ciudad como en Pirineos Santa Teresa hemos estado en Barrio El Río Barrio El Lago próximamente La Tendida Santa Ana Tariva y Barrancas Muy bien bueno agradecemos también a todos los donantes nos estaban comentando que a través de UNICEF también han venido ayudándose para poder darle todas estas herramientas a las personas sobre todo ustedes no solamente lo forman a través del conocimiento sino que también les brindan algún aporte material de medicamentos ¿es así doctora? Sí los proteicos que le entregamos a los niños llegan gracias a los aportes de UNICEF y también de Cáritas Internacionales que nos ayudan a poder tener estos medicamentos a la disposición de nuestros niños y embarazadas pero queremos más donantes y necesitamos más donantes también pueden comunicarse si quieren donar si quieren hacer posible nuestras comunidades que este Plan Saman llegue eficazmente como lo están haciendo estos estos miembros del equipo pueden escribir 0414 223 73 16 si usted quiere decirle al padre padre queremos traer el Plan Saman a nuestra parroquia 0414 223 73 16 que les quedo por decir señoritas bueno la invitación es a nuestros voluntarios que sumemos manos para esta labor tan bonita y que no tengan miedo que no se asusten porque a veces pues nosotros trabajamos como comunidades muy extensas y pues atendemos un gran número de personas generalmente 150 1200 personas pero créeme que es una labor satisfactoria el servicio nos enriquece cada día más como personas y bueno aquí estamos en caritas diocesanas dispuestos a servirle y los esperamos con los brazos abiertos para cualquier duda pues aquí estamos y lo más bonito es que no solamente es una acción social sino que es la caridad y la caridad tiene la capacidad de transformar y transforma las comunidades y transforma estas realidades tan precarias que tiene nuestra región tacherense y en Venezuela muchísimas gracias doctora Laura doctora Noemí por estar en Fe y Actualidad y estar en su casa cuando quieran regresar muchas gracias gracias por la invitación muchísimas gracias a ustedes que mi Dios les bendiga al regreso seguimos con más información aquí en Fe y Actualidad vamos a hablar también sobre el aniversario número 98 de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino con aquellos que están siempre en esta primera línea en la formación de los futuros sacerrotes tema musical ya rezamos vamos a ver Gracias.